Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este nuevo video te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos y un super agradecimiento a los miembros del canal, Gau, Arturo, Aurario y Marco, gracias mis amigos, mis parceros por apoyarme, si tú quieres, si puedes, pincha, dale al botón de unirte para que adquieras una membresía y puedas obtener todos los beneficios de estas revisiones de cuenta, abanes personalizadas, información, de primera mano y asesorías directas y además comunicación contigo para poder ayudarte en lo que tu cuenta necesita, bienvenidos a una nueva entrega de el análisis de la actualización con el que es eso, todas las novedades, lo que tenemos que ver, lo que llegó, lo que no llegó, lo que fue informado y lo que no fue informado y el que es eso enorme para saber si esta actualización como siempre nos trae esos bugs ricolinos para que todos tengan que jalar de los pelos de los cabellos y decirle al chino pendejo que por favor los arregle, vamos a arrancar entonces diciéndote que mudear y esa armadura divina será el banner oficial para que tú puedas ir por él, también tenemos el alerta para detente, con el no lo hagas, la gran trampa que nos coloca Gitar, K y Tencent para poder, digámoslo así, desviar los recursos para los que vamos por las renacidas o al mismo tiempo el mejor premio y el mejor regalo al momento de brindarte las skins que tú tanto quieres, entonces vamos a arrancar primero que todo diciéndote, contándote y comentándote que el día de ayer habíamos dicho que teníamos un evento, es este evento que está aquí, que es el Mirror Match en el cual tú escoges tres personajes y tres personajes rivales, es al estilo de energía infinita y vas obteniendo premios y recompensas, al parecer no llegó el día de hoy, me dicen que podría llegar el día de mañana, lo que sí te digo es que este evento, bueno yo no lo tenía informado, lo saqué a último momento por el tema de lo que habían informado ahí dentro del Facebook oficial esperemos a ver si llega mañana, el que sí había anunciado yo, desde la alerta de spoiler, pero que no había llegado, era el evento de, no había sido anunciado, disculpen, era el evento de competición de energía infinita en este vas a tener que reventarte y tener que darle un montón de veces para poder obtener, creo que son como 50, si 50 veces, ahí simplemente coloca a los niños para que empiece la batalla y termine y listo, bueno, ahí por otro lado, si inviertes 500 cupones vas a poder obtener unas gemitas, unos fragmentos de libro y unos diamantes, me parece que 500 cupones para esto no sé, no sé si será mejor dejar esos cupones para el regreso del evento ese que es el Bellocino de Oro, entonces de verdad me parece muy poquitico bueno, ¿cuáles son los eventos que hay? lo bueno en la actualización es que tenemos, bueno primero que todo, secreto de Pamir en secreto de Pamir tenemos dos renacidas, la de Cardia y la de Albafica de Pisces, ahí vámonos por el casco de Albafica yo ya tengo todas las renacidas y le vas a dar dos gratis, uno, perfecto, florecitas, excelente y lo otro, bueno estas piecitas que no me sirven para nada, que es el otro tema que te recuerdo que cuando llegue el bounty trial vas a poder, cuando llegue el secreto de Pamir vas a poder reclamar gratis las llavecitas yo tengo 41 para cuando llegue una renacida que yo no tenga, reventarla toda sin ninguna clase de piedad el bounty trial nos lo colocan ahorita aquí abajo, lo reclamamos, el que vaya por él pues, bueno bienvenido sea y vayan con todo, bueno, pilas con esto que está libre de mi potencia el lunes de Barrock acá tenemos entonces que hay dos cosas, si te vas, sí o sí, por el tema de las renacidas o si te vas por el tema de las esquinas y acá es donde se viene entonces la eterna batalla entre los que dicen, yo utilizo las piedras de la unipotencia el lunes de Barrock de este evento para poder ir por las renacidas o al contrario, yo me voy sí o sí para poder completar mi pabellón de aspectos y tener todas las skins, realmente son dos templos que te pueden aportar números planos para toda tu cuenta pero que tiene de pronto unas pequeñas diferencias en cuanto a las renacidas lógicamente le cambia las mecánicas de habilidades de los personajes eso es lo que hace la renacida y da bonificaciones de vida, velocidad y atributos al personaje por el lado de las skins te cambia la parte estética y simplemente te da una bonificación de atributos más no cambio de habilidades ahí amaneceré y veremos si tú te vas entonces por las bonificaciones de renacidas en el pabellón de renacidas o si te vas por los aspectos en el pabellón de aspectos lo que sí te digo, te cuento y te comento es que tenemos entonces la posibilidad de ir por primero este aspecto de Saga Sapuri el aspecto del golpe de meteoro o el aspecto de Serafina aspecto neón de marea 2 y elige 1 entonces pues realmente yo ahí sí te dejo en el tintero cuál es la que tú necesitas pero el tema de Libre Onipotencia de Lune de Barro que es lo bueno en la actualización es que te va, ojo con esto, te va a habilitar y lo coloco de una vez la posibilidad de comprar y canjear dos gemitas de Libre Onipotencia de Lune de Barro sea para completar el ciclo o para poder sacar un skin que te vale 14 piedras esto lo tenemos claro o si tú quieres irte ya y ir acumulando las piedras como en mi caso para esperar la próxima skin pero también tiene otro agregado y tiene algo que todo mundo debe saber y es que cuando llega también el Libre Onipotencia de Lune de Barro tienes la posibilidad de poder comprar y canjear me parece que es que se hizo, aquí está, es este, no es este, bueno está por aquí abajo no me acuerdo dónde está, vamos a ver, acá está, se me había perdido puedes comprarte a mitad de precio porque es que realmente vale la pena es comprarlo a mitad de precio una piedra por 120 cupones, esta es la parte Pay to Win, digámoslo así, de ahorro de estas piedras como tal esta es la parte que tú tienes que entender de dónde poder conseguirlas tanto por canje como ahorrándote 120 cupones y comprando a mitad de precio pasamos entonces ahora al evento que ya habíamos predicho nosotros el evento de energía infinita, vas a tener que batallar 50 veces te demora como 20 minutos, media hora para poder obtener todos los premios de forma free to play vas a obtener 900 diamantes más estos premios que están acá ya que tienen gemitas avanzadas, tienen cositas y si quieres gastar los cuponcitos que yo quisiera pero no tengo como, necesito un patrocinador pues aquí podrías obtenerlo, seguimos entonces con el próximo evento que es el secreto de Pamir, bueno aquí el secreto de Pamir como ya te lo dije poder reclamar las llaves y poder ahorrar las llaves, el reembolso cuando tú hagas todos los eventos, lógicamente si te gastas 75 llaves te van a dar un volumen, si te gastas 45 te gastarías 2 bueno yo mirándolo desde un punto de vista hubiera valido la pena invertir todas las llaves para sacar no las piezas de las renacidas si no los volúmenes de habilidad, bueno ojo con eso porque ahí si vale la pena recarga para poder obtener la recarga continua, bueno aquí vale la pena sinceramente son estas piedras que tienen que aumentarle la cantidad de piedras que van a dar por cada evento, por cada intercambio porque ya llegamos a unos números absurdos de 300 piedras para poder subir de nivel a nivel, en Emporio de Gemas Astrales te vas a ir si o si desde el punto de vista obligatorio por el canje que acabo de hacer que es el de la piedra omnisciente y lógicamente si tienes más de 800 gemas, en mi caso no, vas a tener que hacer el intercambio el librito para poder tenerse el librito para lo que se viene la venta especial, la venta especial lógicamente creería yo que el único que me dio vale la pena y eso son 5 dólares por esta pendejada que me parece absurdo me parece una absurdo es total, me parece que está pasado digámoslo así, se pasan de la raya con estos precios y mostrándote lo absurdo que es, miren que aquí en el templo de resplandor divino nos dice que tiene la flor madre selva, es esta que está aquí ya sería para el templo donde está Mude Aries, armadura divina sería comprarte entonces dentro del evento de venta especial las flores madre selva para ese templo pensaría yo que aquí hubieran colocado mejor las de Eris o las del templo de Partita como tal en el evento de rescate a la diosa vas a realizar unas misiones este es un evento anciano, este es un evento absurdo este es un evento que no sé ni para qué lo colocan porque de verdad no te dan unos premios que sean si te dieron un libro entero, vaya venga, 10 gemas pero de verdad son eventos demasiado obsoletos que servían cuando teníamos las cuentas primigenias pero que ahora cuentas como la mía realmente no vale la pena ahora invocación temática las 40 al día de los que vayan por Mude si alguien quiere hacer directo de invocaciones de Mude dígamelo, escríbanme aquí en la cajita de comentarios para darle mi whatsapp y poder hacer directo y con mucho gusto lanzar sus gemas gastos totales, reembolso de nivel, reclamación de vigor diaria e inicio de sesión mensual ¿qué es lo malo de la actualización? pues que faltaron de pronto algunos eventicos aquí vamos a reclamar esos 450 gemas de esos diamanticos que nos van a llevar hasta a 1000 y por ahora esperando entonces ojo con esto esperando entonces la llegada de el evento del Miriam Max de verdad no sé qué pasó no llegó vamos a ver qué pasa en tienda vamos a ver en tienda en la tienda no entienda ¿qué tenemos? obligatoriamente diría yo que comprar estas piedras esto es obligatoriamente comprarlo y si te vas por el pabellón de las flores por el templo de flores lógicamente tratar de comprar una de estas vamos a comprar una de estas aquí en directo para que vean me salió este ramillete perfecto en el que está aquí en esta afectación alianza de tanques canónimo bueno el de legión de tanques por ahora no veo nada no veo otra clase de de paquete que podamos tener no llegó el paquetico de dólar es decir que F total señores hemos llegado al final del video pero antes ya que tú demoraste hasta aquí te digo te cuento y te comento que ya empieza la carrera o con esto para el próximo caballero así como decíamos en el título del video cuáles son los caballeros que vamos a tener cuáles son los personajes que vamos a poder obtener la primera opción que tenemos o con esto es que ya Tencent nos dio un guiño guiño una pista en la que nos puede mostrar cierto personaje y los personajes que están aquí a la espalda del Sith de Capricornio con su skin de torso desnudo podrían llegar estos son los cuatro personajes que están como primera opción que ya están dentro de los metadatos y que podríamos tenerlo otra de las opciones también que podríamos tenerlo es que tenemos nada más más y nada menos como puedes ver aquí en pantalla a este personaje aquí ya tenemos a Aspros Aspros Sapuri ya está también dentro de los metadatos del juego y podría ser un guiño futuro para llegar como personaje entonces tenemos primero los personajes que acompañan a quien que acompañan al Sith dentro de su digamoslo así póster oficial tenemos a Aspros como tal pero también desde un punto de vista muy personal y bajo una especulación responsable podríamos decir podríamos decir que también Saga de Géminis Armadura Divina Shaka de Virgo Armadura Divina son candidatos potenciales para poder llegar es decir tenemos un pool más o menos de tres caballeros que ves aquí en pantalla más también los cuatro del otro póster en ese orden de ideas tendríamos entonces más o menos siete caballeros que podrían llegar déjame en la cajita de comentarios cuáles son el nombre de esos caballeros que ves aquí en pantalla podríamos tener los o podrían llegar o será que nos vamos por los divinos y por Astro Zapuri para que tú hagas tu especulación responsable y mirar si aciertas o no por ahora hemos llegado al final del video así que sin más me despido de todos diciéndoles gracias totales sean felices Galva Leticia y hasta la próxima ¡Gracias!